¡Vamos, vamos a la feña! ¡Vamos, vamos a la feña! De septiembre, domingo, grande jornada para recibir a la patrona. Se está comportando así por lo menos las horas iniciales del día. Con todo sigue la agenda prevista y en previsión también de que se puedan desarrollar en la medida de lo posible y tomando las medidas que sean lo previsto. Nosotros estamos ahora en una novedad, estamos aquí en la Torre Estogonal del Castillo porque la hermandad, junto con representantes municipales, el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, y el concejal de Cultura, Nacho Trujillo, con ellos van a proceder a izar la bandera que representa también a esa hermandad, la Pontificia de la Virgen de la Luz, nuestra patrona, para señalizar desde aquí, desde el monumento principal del Tarifa que hoy es efectivamente, como comienzan estos festejos en honor de la Virgen Patrona que nos acompañará toda esta semana. Todos esos colores azules que decoran distintos puntos de tarifa también van a decorar esta Torre del Castillo. Con ello les dejamos. Gracias. 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 4 menos 10 de la tarde y este es el ambiente que se respira aquí en la dehesa de las caruelas en pleno santuario de la luz en tarifa ha sido toda una mañana de incertidumbres en el que las suposiciones las decisiones algunas veces infundadas en cuanto a la meteorología pues han tenido a prácticamente todo el mundo en vilo no se sabía si es realmente después bueno todo iba a quedar como ustedes pueden apreciar aquí en la imagen despejado con muchísimos peregrinos ya jinetes que van entrando aquí a este lugar y comienza a reorganizarse todo nosotros les estamos transmitiendo ahora mismo lo que sucede como les decía sobre las 4 de la tarde aproximadamente pero ya antes han sido ustedes testigos de la izada de la bandera del virgen de la luz un acto que ha sido la primera vez que se desarrollaba en tarifa y que bueno ha sido ahí en la torre del homenaje del castillo de guzmán nosotros continuamos aquí con ustedes y vamos a recabar los testimonios más interesantes de la jornada de la primera parte de esta jornada que se presenta larga porque saben ustedes que le vamos a estar acompañando hasta la entrada de la patrona la virgen de la luz a la ciudad de tarifa cuando esto sucede sucederá alrededor de las 8 de la tarde a la altura de la avenida batalla del salado como novedad este año bien saben que la virgen va por la lo que se le llama tradicionalmente en tarifa cola por la zona de la de la vega la colada de la vega no sabemos las condiciones en la que estará el terreno en la superficie pero seguramente los miembros de la hermandad también han previsto esto y no será un escollo seguramente para que la virgen la patrona y los distintos dinetes que la acompañan puedan transitar quédense con nosotros porque seguimos aquí durante un buen rato que se regaló a la semana de la semana de la semana de la semana mas antes y nos vemos en el próximo día y el saludo y el saludo en el saludo y el saludo en el saludo de la semana más y el saludo ¡Gracias! 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 ¡Tú has venido andando! ¡Desde tarifas! ¡Desde tarifas! ¡Bueno Rocío y eso por qué? ¿Tienen mucha devoción, te vemos con la medalla? Porque tengo mucha devoción y porque tengo promesa... ¡Ah! ¿Tienes promesa? ¿Lo haces todo el año entonces? ¡Todo el año desde que eras muy pequeña! ¡Pero tú eres muy joven Rocío, que edad tienes? ¡Veinte años! ¿Y qué haces? ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando? Estoy estudiando educación infantil ¡Ah, qué bien! ¿Y no vienes sola Rocío? ¿No vienes sola, con quién vienes? Vengo con una amiga de la familia y con mis padres que están allí. ¿Amigas de las familias de Tarifa? Bueno, no importa. Cuéntanos, ¿tus padres, tus amigos son de Tarifa? No, no somos de aquí. Ah, ¿no sois de aquí vosotros? ¿De dónde sois los tíos? Yo soy de aquí de Tarifa, pero yo soy de los barrios, yo nací en los barrios. Sí, en los barrios hay más gente que aunque no tenga tarifeños en la familia conocen la Virgen de la Luz. Claro, ellas. ¿Y hay devoción, no? Hay mucha devoción. Muy bien, Rocío, pues yo me alegro de que estés aquí, de que hayas compartido estas palabras con nosotros. Que vengas a la feria y bueno, a todos, disfrutes de la procesión última, de la estancia de la patrona en Tarifa, a lo mejor vienes a verla, ¿no? Sí, yo también salgo a la procesión. Ah, qué bien. Muy contento, bueno Rocío. Muchas gracias. Muchas suertes. Adiós, gracias. Pues bueno, no es un caso único, son muchos más los que suceden así. Vienen peregrinos, no ya en la romería para acompañar a la Virgen, sino aquellos que vienen andando, caminando y luego vienen también para acompañarla desde esta zona, desde el santuario hasta Tarifa. Nosotros queremos también trasladarles a ustedes más testimonios, el de los jinetes que soportan el calor del camino, ataviados de esa forma, con los caballos enjaezados a la andaluza, como manda el protocolo de esta institución ya, como es la Hermandad de la Virgen de la Luz. Seguimos aquí. No te va a ver el caballo, también. Bueno, pues no es ninguna sorpresa para muchos tarifeños que, por supuesto, concejales, delegados, vecinales, en el Ayuntamiento de Tarifa, en toda la Campiña, pues tienen esa pasión por el caballo y por las tradiciones y nos hemos encontrado, eso sí, sorpresas encontrarlo aquí con Ricardo Silva, que es concejal justamente de la Campiña, en el Ayuntamiento de Tarifa. Ricardo, nos comentabas que se me ha olvidado el nombre de Guaraná, un nombre precioso, se me olvida por lo singular que es. ¿Es ocho años contigo? Bueno, ocho años ha hecho el caballo. Conmigo yo lo compré con tres años. ¿Con tres años? Sí, y bueno, se domó, un amigo mío lo sacó a concursar, estuvo concursando en Nacionales y en la Copa del Rey, y bueno, ya no lo quería competir más porque quiero disfrutarlo. Es un caballo muy bueno, y aunque hoy está un poco nervioso en los altavoces, pero bueno, ya se tranquilizará. Claro, bueno, Ricardo, hemos estado a punto de que toda la cabalgata de este año estuviese pasada por agua, no sé qué hubiese sucedido. Seguramente la hermandad barajó varias opciones, pero mucha gente, como Ricardo, seguramente siempre tuvo en mente, no va a pasar, es decir, se va a despejar todo. En tu casa has estado nervioso esta mañana porque tú querías venir, vienes todos los años. Yo vengo cada año, yo estoy próximo a los 50 años viniendo, y yo el caballo lo tenía preparado, yo pensaba que la Virgen siempre hace algo por nosotros, y digo, ¿cómo nos va a dejar de llover para que le llevemos al pueblo? Y yo creo que no va a llover más, lloverá cuando esté en tarifa, que falta hace. Bueno, pues imagino que vienes con más conocidos, más compañeros, ¿no? Yo estoy viendo mucho ambiente, si me permiten ustedes la opinión, me parece que hay muchos peregrinos, incluso más que en otras ediciones, y no sé cuántos jinetes podríamos unir o juntar en esta cabalgata del 2023, pero parece que hasta el momento hay bastantes cabalgatistas, ¿no? Yo pienso que por el tema del agua va a faltar, la gente del pueblo va a estar aquí, pero los que vienen de afuera, que son muchos, que vienen de Algeciras, de los barrios, de Bejer y todo, eso cuando han visto tanta agua, pues igual esa gente va a faltar. Pero yo creo que siempre la cabalgata, siempre estamos, la media está en 300, 350, estamos ahí cada año, o sea que, pero bueno, la mañana como ha sido tanto de agua, pues mucha gente de afuera igual no estará aquí. De todas formas, 300 caballos son muchos, ¿eh? Un año repuntamos en 500 y pico, pero eso no es lo habitual. Llegamos hasta 600 y algo, 615 creo recordar, algo más de 600, eso no es habitual, aparte eso es ya, no sabemos a dónde meter más caballos. Porque todos estos pasan por el centro de tarifa, esa es otra cuestión, que el ayuntamiento tiene que preocuparse por muchas otras cuestiones de logística en días como este, ¿no? Claro, y aquel año lo tuvimos que echar hacia el Miramar porque no había manera de poder controlar tantos caballos. Esta es mía también. Sí, esta es tuya también, bueno, no interrumpimos, es casi más alta, más que Guaraná, me parece que era casi más alta. Bueno, esto ya estamos hablando de palabras mayores, un animal de estas características hace que la raza humana, pues se quede, pues la verdad es que en algo insignificante. El alcalde de Tarifa nos sorprende porque tenemos tantas cosas en que pensar, Pepe, que sin embargo no lo has dudado, te habrás colocado, alcalde, el traje de corto y aquí te vemos, experiencia no te falta, ¿no? La verdad que sí, yo siempre digo que la alcaldía es una cosa circunstancial y para mí la cabargata es una cosa perpetua, ¿eh? Desde muy pequeño viniendo la cabargata y yo no puedo faltar acompañada a la Virgen Caballo. La verdad que esto para nosotros los que lo amamos es una promesa y tenemos que seguir cumpliéndola mientras podamos. Y yo creo que la Virgen va a hacer un milagro y no va a llover y vamos a tener una mañana muy, muy buena, ¿no? Estamos viéndolo bastante despejado. Alcalde, estaba diciendo que desde muy pequeño, estamos hablando de 8, 10 años, 12 años, ¿se acuerda de cómo venía con su padre, sus tíos? Mira, yo la primera vez, yo vivía justo aquí enfrente, aquí a un kilómetro y medio de aquí y la primera vez me acompañó porque era muy pequeño, tenía yo creo que 8 o 9 años con mi primo Paco, el de Rancho, una persona muy conocida aquí en Tarifa. Mi padre dijo, te encomiendo al niño, ten cuidado con él y fue mi compañero y estuve viendo varios años con él. Ya después empecé ahí con mi hermano Mateo y bueno, así he ido, ya me he ido buscando mis compañeros y demás y la verdad que son muchísimos años. Creo que, no sé, siempre he faltado a la cabargata un par de años, así, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se está portando? Muy bien, muy bien. ¿Qué nombre tiene? Nombre, Luna. Luna parece que te conoce, ¿no? Sí, la verdad que Luna me conoce. La he montado dos tardecitas antes de venir a la cabargata, es verdad, he ido dos tardes allí a la cuadra de Ricardo y la he montado y llevo muchos años viniendo con esta yegua. Yo he tenido caballos míos propios pero ahora no tengo y bueno, la verdad que es mucho más cómodo. Bueno, lo que tenían ahí abajo, la gente que está trabajando en la cuadra y lo hemos cogido ahí a medio kilómetro del cortijo de Turrao y ya estamos aquí preparados para acompañar a la Virgen y que nada, que salga todo muy bien y que tengamos un buen ambiente. Oye, por lo que estoy viendo aquí hay ambiente, hay ambiente. Esta mañana ha manchado muchísima gente, oye, ¿se va a suspender la cabargata? ¿No se va a suspender? Digo, mira, no depende directamente del ayuntamiento, eso es de la hermandad, pero he estado esta mañana con la hermandad, con la junta directiva y bueno, lo que pensábamos eso, que la tarde va a mejorar y que bueno, se está viendo que ha mejorado. Y no, esto es una cosa que bueno, que afortunadamente no se puede suspender porque es muy difícil aplazar la patrulía, bueno, la hermandad tiene muchos cultos durante toda la semana y bueno, la tradición es la tradición y el primer domingo de septiembre es este y nada, yo creo que va a ser la tarde buena y vamos a ir. Vamos a empezar ya con las comunicaciones de la hermandad hacia ustedes y con el reparto de papeletas. El alcalde y Luna tienen una responsabilidad muy grande este año, volar al caballo, pero que lo disfrute también el alcalde dentro de lo posible. Venga, y vosotros y que lo veáis, que nada, que nuestro pueblo reciba a la Virgen como se merece y bueno, hay muchísima gente a pie porque vemos la devoción que tenemos por nuestra patrona, por la Santísima Virgen de la Luz. Gracias a vosotros y que tengáis buena tarde, muchas gracias. Bueno, pues estas son las sorpresas que tenemos también aquí cuando nos desplazamos hasta los lugares donde sucede todo en tiempo real, bueno, todo lo van a ver ustedes unas horas después, pero poco tiempo después y bueno, pueden ser testigos y pueden emocionarse como nosotros lo hacemos también en estos momentos. Es la entrega de papeletas de sitio, es la papeleta, el orden que los cabalgatistas recogen para poder ordenar el desfile y estamos explicando, Alfonso Pacheco, hermano mayor de la hermandad, está explicando que este año la Virgen va por la colada de la Vega y está deseando buen camino. Y bueno, seguimos aquí recabando testimonios. ¡Que viva la campera! ¡Viva! ¡Viva el camperito divino! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! 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 ¡ Antes de comenzar esta cabalgata Vamos a poner el fruto de esta cabalgata En las manos de la San Víctima Virgen En el nombre del Padre y del Espíritu Santo El ángel del Señor anunció a María Dios te salve María y en la herencia de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Santa María la bendita Luega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Es aquí la esclava del Señor Dios te salve María y en la herencia de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Y el verbo se es tocar Dios te salve María y en la herencia de gracia Ruega por nosotros Santa María ¿Están más de en medio? ¿Cáles tres es mío? ¿Quién es la pareja? Jaime, Jaime, cógelo tú Cáles tres es la pareja Buenas tardes, vamos para adelante Vamos para adelante Vamos pasando Vamos pasando Bueno, José Sánchez también se ha animado a venir A pesar de que se anunciaba agua Juan José Sí, 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 yo vengo de muchos años Yo soy de Tarifa De la Peña vivo Y aparte he vivido aquí Con mis padres Que eran los santeros Le ubicamos ya He vivido aquí viviendo en el santuario De ahí me aficioné a esto Y mientras que pueda voy a venir ¿Tiene caballo, el caballo es propio? Juan José Sí, sí El caballo es mío ¿Cómo se llama? Gitano Es precioso Tiene un, digamos, una capa preciosa Aparte yo también tengo caballos de alquiler Y hay varios míos Que ahí van dos Que son míos En el cortillo de las piñas Hotel cortillo de las piñas Juan José Y este en particular es hembra Macho, macho ¿Y hay muchos años ya montándolo? Sí, ya tiene 19 Él ya ha venido a la cabargata Por lo menos 8 Conmigo Yo creo que se sabe el camino solo No hay problema, ¿verdad? A todo riesgo Se puede hacerlo a todo A todo riesgo va ¿Lo pasa usted bien en el recorrido? ¿Cómo vemos que tiene también? Lo paso bien Pero me canso un poco Porque yo Mi trabajo es en los dos mares Y no puedo montar mucho cuando quiero Esto es como un entrenamiento, ¿verdad? Cuanto más montas te vas habituando Te entrenas él y tú, los dos Pero bueno Todo sea por acompañar a la Virgen Al menos se va despacio y demás Y se participe para las tradiciones Juan José, muchísimas gracias por estas manifestaciones Gracias a vosotros Por venir aquí Gracias a vosotros Muchas gracias Pues ahí lo ven ustedes Tarifeños de todas las partes de la campiña En este caso Juan José es de la Peña Además muy ligado aquí a la actividad Y a la tradición en el Santuario de la Luz Con un ejemplar Maravilloso Como pueden ustedes contemplar la imagen No hace falta ser muy conocedor Pero a simple vista se aprecia La calidad de la raza De estos caballos de paseo De los que ya puede presumir tarifa Gracias a ese trabajo que se ha hecho Durante un largo tiempo también Gracias a la llegada de Jerez A la aportación de muchísimos profesionales Se me viene a la cabeza también A Mariano Vinuesa Que es el veterinario también Digamos Veterinario militar Con una carrera militar también Ligado a la llegada de Jerez Y al centro equino Y bueno Gracias a profesionales de estas características La raza aquí en la zona Se ha enriquecido muchísimo Y bueno Ya saben ustedes Que pueden disfrutar De las imágenes Y de estos animales En un recorrido tan espectacular Como es la caballegata agrícola De tarifa Que también es bien De interés turístico Andaluz Paula y Tania Si no me equivoco Vienen de Barcelona Son de familia tarifeña Lo cual significa Que todas las personas Inmigradas a otras partes de España Pues llevaron la tradición También tarifeña A otros lugares Porque si no No veríamos aquí A Paula y a Tania Sobre un caballo Que no es fácil Primero Y además Ataviada de esta manera ¿No? Paula Cuéntanos un poquito Llevas aquí todo el verano Has venido exclusivamente para esto Yo llevo aquí Un mes de vacaciones Y hace 10 años Que salgo en la cabalgata Y es una tradición De la familia Y hace 2 años Que mi prima pequeña También sale conmigo Vale ¿Y cómo lo hacéis? ¿Habéis aprendido a montar Allí en Barcelona? ¿Aprendéis aquí? Sí, ahí en Barcelona Ella es una experta Que hace salto Doma y todo Y yo monté 5 añitos Y ya está ¿Y esto qué es lo que más os atrae? ¿El mundo del caballo en sí O la tradición? Imagino Todo un poco Las dos cosas El caballo Los caballos nos encantan Y la tradición Porque mis bisabuelos Ya salían en la cabalgata Mis padres Mis tíos Entonces la tradición familiar también Se ha trasladado mucho tiempo ¿Se echa de menos en Barcelona Esta zona del sur de España? Mucho, mucho Nosotros venimos siempre que podemos Allí por lo menos hay mar También Aquí también Exacto Por eso Bueno, Paula y Tania Tania, entonces Toda una deportista ¿Verdad? Tania Bueno, entonces Para ti Esto es pan comido Esto de montar Y controlar un poquito el caballo No es nada complicado ¿No? No Cuéntanos ¿Qué es lo que haces tú Allí en Barcelona? ¿No? ¿Practicas qué? Yo hago salto y doma Y hago competiciones de doma De momento Doma clásica Para eso hay que estar muy Comprendido con el animal ¿No? Tienes que tener uno propio Y... Bueno, yo los cojo de la hípica No tengo propio Pero no ¿Cómo ves? Estableces una relación con ellos De todas formas, ¿no? Sí Sí, sí En este caso Te vemos con cuál ¿Cómo se llama este? ¿De dónde? Santuario ¿De dónde es? ¿De aquí? De aquí ¿Lo has montado días atrás? Un día Sí ¿Qué te parece santuario? Muy bien ¿Es bueno? Sí ¿Qué características destacarías tú De estos dos ejemplares Que lleváis hoy? Pues que se portan muy bien Ajá Y no sé Les gusta estar juntos Sí Sí Para los caballos que tú utilizas Para la doma O para el salto Son muy enérgicos ¿No, Tania? Sí Pero en la hípica Tenemos tranquilos Sí Tania, pues nada Que vengas muchos años Como tienes toda la vida por delante Seguramente vengas muchos más Y bueno, quién sabe Lo mismo algún día Te vemos en la hermandad y todo Sí Vale Muchas saludos a las dos Y que os vaya muy bien Y disfrutéis del desfile Bueno, pues qué buen ejemplo Hemos conseguido también enseñarles a ustedes Aprendemos todos Aprendemos nosotros Aprenden ustedes Porque bueno, no sabíamos Que pudieran venir Son tarifeñas Ligadas, digamos De familia tarifeña Y consiguen pues Continuar con la tradición A pesar De que viven en Barcelona Afortunadamente hoy día Las comunicaciones Y el mundo de la información En el que vivimos Nos ayuda A mantenernos aún más en contacto Bueno, Lola Benítez León Otra tarifeña De tan solo 13 años Y nos cuenta además Que a pesar de su corta edad No es la primera vez Que viene la cabalgata ¿No Lola? ¿Cuándo ha sido la primera? ¿Era el año pasado? ¿Hace dos años? El año pasado Fue la primera Esta es la segunda vez ¿Con el mismo caballo? Sí O sea que ya eres amiga De este ejemplar ¿Cómo se llama? Ketama Ketama ¿Quién te ha introducido a ti En este mundo Del caballo? De la monta ¿Quién ha sido? Mi padre ¿Tu padre? Como te cuento ¿Qué hacía? Te llevaba contigo Te ha enseñado a todo A subirte al caballo Cómo conducirlo Y te gusta ¿Haces algo más? ¿Lo montas en invierno? Por ejemplo Cuéntanos ¿Qué es lo que haces? ¿Vas al cole? ¿Luego sales? ¿Vas con tu padre? ¿Cómo lo haces? Pues más que nada Los fines de semana Porque como tengo que estudiar Cuando no tengo examen Es por los fines de semana ¿Y qué es lo que más te gusta a ti De la cabalgata agrícola Y de estar aquí participando? ¿Qué es lo que más te gusta? Porque gente joven hay Pero no sé si muchas chicas como tú Por monta Te gusta sobre todo eso ¿Y el ambiente? ¿No te gusta el ambiente? ¿Vestirte de corto? No, porque hace mucha calor Bueno, hoy a lo mejor está fresquito Lola Que tenga mucha suerte Que te sigamos viendo mucho tiempo ¿Vale? ¿Le quieren mandar un saludito a alguien? Porque a lo mejor Tu padre está contigo por ahí Pero Tu padre está por ahí Muy bien ¿Cómo se llama tu padre? Domingo Muy bien Bueno, Lola muchas gracias Te venimos por el camino Bueno, pues ustedes han podido contemplar a Lola Otra chica muy joven de corta De a 13 años tan solo Y son ellos las nuevas generaciones Las que se encargarán de perpetuar las tradiciones Que además una tradición como esta Que no solo tiene arraigo Sino que tiene además todos los factores necesarios Para poder desarrollarse y evolucionar Incluso aún más Kiki, te digo Kiki o te digo Francisco Bueno, tú quieras O yo, ¿no? Venga Bueno, pues Kiki, hoy yo mayordomo en este caso Es la hermandad de la Virgen de la Luz Y siempre he metido en todo este tipo de frejados En este caso repartiendo las papeletas de sitio Te tienes que ir pronto Pero cuéntanos, ¿cómo está la cola? Porque el año pasado no fuisteis por la cola Este año sí ha tocado como está Porque además ha tocado justamente la cola Y encima lloviendo Sí, lo hemos estado viendo desde esta mañana Y está mala Hay tramos que, bueno, son muy húmedos Cogen mucha agua ¿Se ha podido, no sé, aplanar de alguna forma? ¿Se ha actuado allí? No, porque el agua ha terminado hace nada también De que ha estado lloviendo también Y... Está embarrado todo Y charco de agua hay Vamos a ver cómo pasamos por ahí Vamos a ver Para los caballos no hay gran problema, creo yo Es para quienes llevan los feligreses Que llevan a la Virgen y a San Isidro, ¿no? Que es lo que plantea el mayor escollo, ¿no? Claro, y muchas promesas que van descalzos también Y nosotros no sabemos cómo vamos a ver A ver, tenemos que coger No hay más remedio que coger por ahí Porque no hay otro sitio Bueno, pues te vamos a dejar Porque tenemos aquí a Jinetes, ¿verdad? Esperando la papeleta de sitio Kiki, muchísimas gracias por ese testimonio Y ya lo han oído ustedes, gracias La colada no está en su mejor momento Porque no solo ha tocado este año Coger por ahí Si la experiencia de años previos Alguna que otra vez Pero no la del año pasado justamente Y ha llovido muchísimo No sabemos cómo va a estar el terreno Sin verme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.